¿Qué tal amigos de Univisionnoticias.com? Bienvenidos al cuarto de mi hijo. Es un placer recibirlos y contarles en qué nos inspiramos para decorarlo. Todo empezó con este peluchito de monito que compramos el año pasado cuando hicimos un viaje a Tailandia, en la que se conoce como Baby Moon, en inglés que es una especie de luna de miel antes de tener a tu bebé. Y como no sabíamos el sexo, decidimos comprar algo que le pudiera servir a una niña o a un niño. Y cuando ya nos enteramos que estamos esperando un varoncito, pensamos por qué no hacemos el cuarto como una especie de safari, con monos, elefantes, leones, girafas. Y decidimos escoger el color naranja porque nos parece que es un color alegre, llamativo. Pero realmente pasamos muchísimas semanas buscando los muebles adecuados, los accesorios que más nos gustaron. Y yo le pedí de regalo de cumpleaños a mi esposo que fuera conmigo a comprar todas las cosas para el cuarto. Y eso fue ya en abril y desde entonces escogimos lo que creíamos que era más adecuado para nosotros y para nuestro hijo. Y claro, la espera a veces es de semanas porque como ustedes saben, los que son padres de familia, por lo general no puedes ir y comprar algo y te lo llevan el día siguiente. Y luego, ella y yo he pasado, más que todo yo, sí lo voy a admitir, la mamá, muchísimo tiempo buscando en internet la colcha perfecta, el cojín más bonito, la jirafa que tal vez se acople mejor a esta especie como de escultura de elefante que tenemos. Y hay una obra que es muy especial para nosotros porque cuando ya habíamos escogido cómo lo queríamos decorar, se lo estábamos comentando a la hermana de mi esposo, a mi cuñada, y ella me dijo, quiero hacerles un obsequio, darles una pintura que hizo mi mamá para mi primer hijo y me gustaría que ustedes consideraran ponerla en el cuarto. Ella no sabía realmente cómo es que lo íbamos a decorar, nos mandó una fotografía de la pintura y cuál fue nuestra sorpresa, porque en el dibujo hay una jirafa, hay monos, hay elefantes y hay un león, específicamente los que nosotros ya habíamos escogido para el cuarto y es sumamente especial porque mi suegra falleció en 2009 y creemos que es muy bonito contar con un pedacito de ella, con algo que hizo para su primer nieto y que ahora también formará parte de cierta forma de la vida del primer hijo de su hijo, de Aaron. Y ya está casi todo listo, solo falta el niño, digo yo, para recibirlo aquí.